Listo. Listo. Ustedes están en la carrera de comunicación, así que querrán hacerles bastantes preguntas sobre su libro, Engaños Digitales y Víctimas Reales, que fue reconocido como un premio de la ESET al periodismo en seguridad informática. Y también algo muy particular y que habla de las ganas de Sebastián de dar a conocer toda su producción, que tiene que ver con largar un libro en el medio de una pandemia, en donde justo salió y cuando salió las librerías empezaban a abrirse. Entonces, bueno, empecemos a conversar cómo fue este rol de periodista y por qué Engaños Digitales y Víctimas Reales, Sebastián. Vamos a ir jugando. Bueno, mira, yo hace tiempo que vengo escribiendo sobre tecnología y un poco lo que me fue pasando con el tema de, no sé, los engaños digitales o los ataques cibernéticos o como lo llame según el medio, era que me parece que siempre se enfocaba un poco mal. Siempre se enfocaba, pará que voy a cortar el teléfono un segundo, siempre se enfocaba como desde el lado de qué pasa con los equipos y no se hablaba nada de qué pasa con las personas, ¿no? Como que se hablaba poco del impacto en las personas. Era como que si pasaba de forma digital, no pasaba, ¿no? Como, bueno, a lo sumo se dañenaba de equipos. Y a mí lo que me interesaba contar con las historias, que son las historias que cuento en el libro, es que había que contar un poco qué le pasa a las personas con este tipo de engaños o con este tipo de estafas, ¿no? Que son, a ver, son engaños muy diferentes al mundo físico en términos de plataforma. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo en ninguna historia de las que suceden en el libro hay encuentro físico, ¿no? No se encuentra nunca el delincuente o la víctima y el victimario. Entonces, eso hace que los engaños digitales también tengan un volumen mucho mayor, obtengan la posibilidad de tener un engaño, un volumen mucho mayor que lo que tienen los engaños físicos. Entonces, digo, un delincuente acá puede estar robándole a muchas personas a la vez en diferentes partes del mundo. Entonces, eso tenía como una característica que a mí también me llamaba mucho la atención y que hace que también este tipo de engaños sean bastante particulares justamente por sus condiciones. Así que, bueno, por ahí viene un poco, contando un poquito estas historias que por lo menos a mí me llamaban mucho la atención y me gustaban, si querés, como objeto de estudio, ¿no? Limitar ahí. Bueno, si hay encuentro físico no me sirve como historia. O sea, yo quería que todo lo que sucediera fuera de forma digital. Ahí tenés como una gran narrativa porque el libro en cada capítulo cuenta una dinámica y una forma diferente donde, como muy bien vos señalás, el tema del no contacto físico es la gran característica, es todo digital. Y hay algo que vos señalás muy fuertemente, que en este exilio analógico uno se encuentra muchísimo más vulnerable y el gap de lo tecnológico, digo, de lo analógico a lo digital. Vos recién hablabas de, por ejemplo, en el capítulo, ahora me voy al 3, que es muy interesante, esto de match y el engaño, y ahí te vas a la cuestión más vincular, ¿no? Esta necesidad de la soledad y el encuentro con otro, en donde hay historias de mujeres muy particulares y que encima, digamos, y que como plus, vos en tu rol de trabajar en los medios a través de la radio amplificaste y diste posibilidad también de conocer este tipo de engaños, ¿no? Es como que reverberó muchísimo más esto que aparece acá. Totalmente. Sí, porque aparte, digamos, los engaños digitales, a ver, parten, si querés, de 2 vulnerabilidades, ¿no? Que es algo que fui conceptualizando también post libro, ¿no? Que es, a ver, por un lado tenés vulnerabilidades técnicas, que es, no sé, por ejemplo, lo que le pasó a la policía, por ejemplo, lo que le pasa a las empresas, donde así sucede engaños. Ahí vamos, ya vamos, vamos a ir por ahí, la gorra Lix. Sí, total. Y después, por otro lado, tenés la vulnerabilidad emocional, ¿no? Que también es un anzuelo, ¿no? Para que caigan, digo, personas, ¿no? Estas personas que están detrás de estos equipos. Entonces, vos ahí tenés, en las vulnerabilidades emocionales, tenés la falta de dinero, la falta de laburo, la soledad, la falta de sexo, lo que fuera que sea algún tipo de vulnerabilidad emocional, que, digo, siguiendo estas características, estos tipos también están atacando o intentando atacar esas vulnerabilidades emocionales que son casi, culturalmente casi globales, ¿no? En algún punto. Entonces, cuento también estas historias. Y volviendo a la pregunta, uno, ¿por qué contar estas historias? También porque yo creo que la mejor forma de evitar este tipo de engaños o este tipo de estafas es contando historias. Porque, a ver, suponiendo que las fuerzas de seguridad actúen bien, ¿no? Pero, digo, en el mundo físico uno pensaría en saturación de policías o, qué sé yo, necesitamos un policía acá en cada esquina, ¿no? Para evitar que siga habiendo robos porque acá roban o lo que fuera, ¿no? Esto suponiendo que, de vuelta, ¿no? Lo que decía antes. Bueno, acá es únicamente y exclusivamente la concientización. Entonces, es muy importante, o yo intuyo que es muy importante, contar estas historias, hacerlas virales, contar cómo funcionan, cómo operan, también para que menos gente caiga en este tipo de engaños digitales, porque es lo único que podemos hacer, o mejor dicho, una de las pocas cosas que podemos hacer para que la gente no caiga en este tipo de promesas o en este tipo de engaños. Sí, en la historia muy particular que contás de 25 de mayo, que me gustaría que... Porque vos, es cierto, vos en cada capítulo armás una narrativa y nos vas llevando, contando del inicio, hubo una persona que tenía ciertas costumbres, que tomaba el café con leche en tal lugar y siempre hacía tal actividad. O sea, digamos, el tema del banco de 25 de mayo es realmente entender un poco posteriormente lo que le pasó a Toti Pazman antes de ayer, creo, que fue un año yo estaba apurado y contesté el mail del banco y le hicieron un phishing de aquello. Pero vamos con la historia, ¿cómo reconstruiste 25 de mayo? Porque también esto necesitamos que nos cuenten en esta tarea de periodismo y investigación, porque supongo que te llevó un tiempo armar estas escenas que relatás. Totalmente. Mirá, yo siempre digo lo mismo, o sea, 25 de mayo es una historia, digamos, donde terminan, el contador del municipio termina cayendo en una publicidad falsa en Google del Banco Provincia, lo que se conoce como un AdWord, ¿no? Que son estos enlaces patrocinados, donde el tipo busca Banco Provincia en Google y el primer resultado que le sale es un sitio falso, el Banco Provincia, donde el tipo después deja las claves. Y así es que los delincuentes terminan robándole al municipio algo así como el 1% del presupuesto anual. O sea, son 3 millones y medio de pesos de esa época. Siempre cuento la anécdota y hago un paréntesis rápido que la tuve que escribir para Estados Unidos y el título era 200 mil dólares. Es decir, una pésima el título. Necesito que sean millones, ¿viste? 200 mil dólares, pues sonaba poco. Bueno, y ahí lo que pasa en el caso de 25 de mayo es que yo me entero por leer un recuadrito, me acuerdo que veo un recuadro en el diario diciendo que habían atacado, un ataque informático había hecho que el municipio perdiera 3 millones y medio de pesos. Y yo la vi y dije, uy, acá hay una historia, un pueblo, ¿viste? Un hackeo. Es como, nada, a mí los contrastes me gustan mucho y me parecen como interesantes y enriquecedores. Y ahí lo que pasa con esa historia es que en abril, cuando yo empiezo, yo ya venía investigando el caso, salta más por el lado mediático, más por el lado de la farándula. Porque justamente uno de los que termina yendo preso al principio, que hoy tiene una condena en suspenso, es alguien que era en su momento marido de alguien muy mediática, que era Laura Miller, que es una cantante, yo la verdad no sé ir a la carrera profesional, pero entiendo que es una cantante y alguien muy reconocida en ese aspecto. Y lo que termina pasando es que todos cuentan la historia de la farándula, ¿viste? Como todos terminan contando la historia de Nicolás Traut en este caso. Y a mí me seguía como resonando el tema del hackeo, digo, ¿cómo puede ser que un municipio haya caído? Entonces, a partir de ahí, empiezo a hablar con la fiscalía, con quienes estaban siguiendo el caso, con la fiscalía de Mercedes. Y, bueno, termino viajando a 25 de mayo, es acá a 250 kilómetros. Y fui un fin de semana ahí, me junté con el intendente, con el contador, con el tesorero, con la secretaria de Hacienda, porque era muy importante, en ese contraste que yo te decía, también entender, digamos, cómo era su vida también, como para entender un poco por qué pudo haber caído en un hackeo, ¿no? ¿Cómo es la vida el 25 de mayo? Y ahí, bueno, me entero de cosas, no sé, del comisario diciendo acá, ya, digamos, se denuncian que se roban vacas, pero nunca escuché hablar de un hackeo. O sea, como todo ese contraste también entre un pueblo y la siesta y el ataque informático y a la vez, como también meterme dentro del municipio, entender cómo funciona, o de repente escenas que ellos mismos me contaban y me decían, y cuando vienen y me cuentan que nos estaban robando, yo empiezo a mirar para todos lados dónde había una pistola, ¿viste? Como porque nos están robando, ¿dónde hay pistolas, no? Como lo primero que uno piensa. Entonces, bueno, todo eso me parecía como, siempre lo entendí así, pero después, habiendo oído, lo confirmé, que es, yendo al lugar de los hechos, claramente la escena se enriquece mucho más. Y con la gorra al X, ¿qué diferente viste? Porque me voy ya hacia atrás del libro, en términos de la policía, dar a conocer. Mirá, con la gorra al X, lo que hay es como mucha oscuridad también, ¿no? Como, es una mezcla, si querés, de oscuridad con deficiencias de infraestructura del Estado, ¿no? También, entonces, ahí ves como una mezcla, no sé, muy rara, muy esclarecedora también, de qué es lo que pasa en el Estado argentino en términos de infraestructura digital, ¿no? También. Claro, te hago la pregunta porque, en el caso 25 de mayo, vos, hay un individuo que, como muy bien decís, entró en un AdWords, él entraba todos los días y vio una publicidad, en realidad buscaba para saber el estado de cuenta o el movimiento del banco, entraba como si fuese un webmail para entrar a sus cuentas. En cambio acá es diferente, entonces acá es un individuo con un determinado comportamiento y el otro es una cuestión mucho más gruesa, como vos decís, es el Estado, es una infraestructura y es un montón de información que empezó a dar vueltas, que nos habla de esta vulnerabilidad no solamente individual, sino de la falta de una arquitectura. ¿Qué es lo que impactó de ahí? Mirá, a mí me impactó, lo que no quiero en ningún caso, e incluso te sumo a la policía acá, era como juzgar a las víctimas, por más que sea la policía o por más que uno diga, bueno, que sea la policía la que nos tiene que defender, etc. Quería entender, porque me parece que es importante muchas veces, entender también cómo es que funciona algo para entender por qué no cambia, por qué no cambió o por qué podría cambiar, ¿no? Entonces también hay un punto que traté de dejarme llevar también y hablar con todo tipo de gente para entender por qué podría cambiar. Y ahí lo que pasa con la policía es que, digamos, primero, ¿por qué cae la policía? Le llega un phishing, que es un correo que simula ser de una empresa o de una institución financiera, que simulaba ser de la obra social de la policía, ¿no? Entonces llega ese correo electrónico a diferentes casillas de mail que usa la policía. Esas casillas de mail que utiliza la policía son arroba gmail.com, ¿no? Entonces, una era división antidrogas, arroba gmail, división antidrogas norte, arroba gmail. No son exactamente así, de hecho no las pongo por si las siguen usando, pero bueno, eran básicamente cuentas arroba gmail. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Llegan este pedido de la obra social, por favor, actualicen los datos. Ese mail llevaba a un lugar, a un servidor, donde ellos tenían que poner el usuario y clave de esas cuentas de gmail y acceder, ¿no? Bueno, con ese acceso los delincuentes se apoderaron del usuario y la clave de esas cuentas que utilizaba la policía. Y a partir de eso es que pueden entrar en cada una de las cuentas de gmail de los Google Drive, ¿no? Donde nosotros guardamos, almacenamos nuestros archivos, pero en este caso la policía. Y donde almacenaban un montón de archivos muy sensibles, como por ejemplo, no sé, agentes asignados a narcotráfico, escuchas telefónicas, digo, información muy sensible que estaba en poder de la policía en cuentas arroba gmail. Entonces, a partir de eso es que los delincuentes, bueno, empiezan ahí después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año pasado. Es que ese lunes publican toda esa información en internet, ¿no? Y ahí se desata como un escándalo porque es información obviamente muy sensible. Entonces, yo reconstruyendo toda esa historia también, bueno, digo, bueno, voy a hablar con la policía también, porque me interesa también conocer, hablar con la policía y que ellos me cuenten o me digan por qué utilizaban cuentas arroba gmail, ¿no? Como para entender, digo, el por qué que hay detrás, ¿no? De toda esta falla en infraestructura o por qué elegían utilizar esas herramientas. Entonces, ahí hablo con varias personas de la policía y todas me decían exactamente lo mismo. Primero me decían, mirá, no tenemos, no nos daban acceso a todas las cuentas que nosotros queríamos arroba policía federal, ¿no? Como no, 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 no teníamos ese acceso. Eso como primer punto. Después, el segundo punto es que si nosotros queríamos sacar una cuenta arroba policía federal punto go punto ar, teníamos que mandar un correo, un correo por OCA, ¿no? Un correo, un correo físico, un sobre, pidiendo la autorización para que haya, para que nos abran las cuentas. Y eso podía tardar 3, 4 semanas y quizás nos devolvían otra sobre donde decía, señor, hemos recibido su carta, pero no podemos abrirle su cuenta. O quizás recibían, aceptaban y finalmente le mandaban la clave algunos días después con la clave, ¿no? Por sobre, con la clave que tenían que usar para abrir el mail. Pero en general lo que había no era, no había cupo para esas cuentas. O sea, no había cantidad suficiente para esas cuentas. Entonces, ahí le digo a la policía, bueno, ¿y qué hacían ustedes? Y bueno, la verdad, el juzgado nos pedía la información, no sé, por ejemplo, en la causa de narcotráfico, nosotros teníamos que mandarle la información al juzgado. O sea, ¿qué íbamos a esperar? ¿A que nos digan que sí o que no? ¿O que no tienen cupo? Bueno, abrimos una cuenta Gmail, digamos, ¿no? Abrimos una cuenta, robá, división, antidroga, lo que fuera, y mandamos toda la información por Google Drive. Bueno, esa, y ahí hay un ejemplo interesante que me lo planteaba alguien que trabajaba en el Ministerio de Seguridad, y me dice, digamos, para todo hay protocolos. O sea, ¿por qué no vemos a lo digital también como si fueran armas, no? Digo, vos decís, por ejemplo, yo estoy viendo un robo, ¿no? Yo estoy de civil y quiero actuar, y tengo una bazooka cerca. Voy a agarrar la bazooka y voy a actuar, voy a amenazar con una bazooka. No, hay protocolos, no podés utilizar cualquier arma, ¿no? Lo mismo con lo digital, ¿no? Entonces, me ponía ese ejemplo que es bastante gráfico como para decir, bueno, ¿cuál pueden ser las incidencias, cuáles pueden ser las implicancias de no respetar ciertos protocolos que vos tenés que tener también para el mundo digital? Bueno, lo que pasó después es una, digamos, es una de las peores cosas que te puede pasar como organismo estatal por la filtración de esta cantidad de datos, por la sensibilidad de esta cantidad de datos, pero todo tiene una cadena, ¿no? Una cadena de cosas que funcionan mal para que eso finalmente termine pasando. Sí, ahí vos haces muy bien mención de, bueno, en una dinámica del control y de organización y de respeto en relación a los procedimientos, esto que contabas de los sobres, cuando en realidad lo que genera es un diseño de autonomía por parte de los sujetos para recibir rápidamente la información, y ahí la infraestructura, digamos, fue vulnerable, porque lo que se demostró ahí es que el control de la información en realidad se descontroló, para decirlo de alguna manera. Total, totalmente. El caso de la policía y la descripción, a mí me llamó mucho la atención esta estructura, la estructura narrativa, porque el libro lo puede leer como un estudiante como nosotros de comunicación, del campo de la comunicación, pero como también con una actitud más de alfabetización del espacio digital, ¿no? De cómo los sujetos somos totalmente vulnerables y vivimos también en un espacio digital. Insisto, de vuelta con este, la historia de Toti Pazman, que por ahí los chicos lo tienen, los estudiantes lo tienen como más presente. Me gustaría que les comentes un poco cómo fue esta exploración con las cuentas de match, ¿no? Con el matcheo. Te cuento que también, antes si querés, ahora lo levanto, nosotros hicimos una encuesta a nuestros estudiantes, la contestaron 58 personas, de las cuales somos alrededor de 150, bueno, estamos ahí. Y los números hablan de fraude romántico, es la que aparece como muy fuertemente, estafas en compras online, la famosa estafa nigeriana que le puse así porque es muy reconocida en esos términos, phishing, y lo que no apareció en el grupo fue justamente esta estafa bancaria, viste que el Banco Galicia y otros bancos empezaron a desaparecer de redes sociales por la cantidad de estafas que hubo. Bueno, vuelvo a estas cuentas tipo Tinder, Grindr y demás. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pudiste entrar? ¿Cómo lograste estas entrevistas y reconocer este mundo? Que va por, en este caso, más por lo femenino, por lo que leí, ¿o no? Sí, particularmente, sí, yo, digamos, estadísticamente es un 100%, digamos, así como te digo que en el caso de mujeres estafadas por Tinder, o en el caso de hombres extorsionados en Facebook, ahí te digo, por lo menos 100% de las historias que conseguí por Facebook de estos hombres extorsionados eran hombres, ¿no? No sé, habrá algo cultural detrás, está claro, ¿no? Sí, está en la cultura de la cámara web, pará, pará. Vamos con nosotras, con el rubro femenino, perdón, o con reconocimiento acá voy a recibir bastantes críticas, pero bueno, vamos con la dinámica de qué pasó con estas mujeres No, total, hago esta aclaración porque no sé si es una casualidad y por las dudas, qué sé yo, no sé hay otros que me utilizaron y sé que en otras facultades analizaron el patriarcado desde esta nota también, digo, como que hubo varias cosas interesantes desde ese punto de vista A ver, en este caso bueno, te cuento cómo es que me aproximo a estas historias a ver, yo cuando decido hacer el libro y cuando hablo con la editorial y la editorial me dice, sí, buenísimo pero te parece que esto puede ser que puede haber tantos casos, no sé qué sí, sí, yo le dije que estaba convencido, pero no estaba seguro, o sea, son dos cosas diferentes para afuera estaba convencido, para adentro no estaba seguro y con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta, porque yo quería que se cumplían todas las condiciones, viste, esto que te decía que no hubiera contacto físico, etc. y la verdad que empecé a hablar también empecé a tener contactos en la justicia a investigar en la justicia, a ver qué causas había también y a investigar también qué cosas podía encontrar de denuncias que no necesariamente es una búsqueda que puede tener buenos resultados porque en general detrás de estas historias hay mucha vergüenza entonces digo, la vergüenza hace una cadena de silencio que para el delincuente es ideal porque las víctimas no denuncian entonces, digamos, los delincuentes siguen haciendo caer a otra gente porque no hay nadie que haya también contado esta historia entonces, esa cadena de silencio es un poco la que hay que romper y bueno, en el caso de las mujeres por Tinder me encuentro con la historia de Estela que nada que era alguien que estaba muy dolida con todo lo que le había pasado y que digo, para aquellos que no la conocen yo no tengo problema en contarla o en spoilear pero ahí es lo que pasa con Estela es que Estela, decí la verdad ¿lo trajiste para hablar de tu caso? por favor no, no pará que de casualidad se llama Estela el busco este nombre de casualidad y cuando yo lo leía perdón, una inferencia Sebastián me acordaba yo hablé mucho de esto con Paula Sibilia hace un año porque ella tiene toda una investigación en San Pablo con respecto a Instagram ¿no? y a las selfies entonces ella me contaba de que ella también fue sujeta de investigación y no quería contar qué edad tenía y siempre simulaba y se ponía fotos de hace 10 años bueno, Paula es egresada de la carrera de comunicación entonces se ponía fotos de 10 años y que en realidad siempre decía siempre tengo 40 digamos yo soy muy amiga de Muriel Santana y Muriel siempre parece que tiene 42 pero no les cuento qué edad tiene porque no vamos a decir porque Muriel no quiere pero bueno no soy yo Sebastián no me encanta nunca estuve mal estuve mal no, no, no me importa no importa y iba a decir una soncera tengo marido no importa eso de que tengo o no tengo pero no soy yo y no fui estafada de hecho voy a decir algo Estela no se llama Estela o sea realmente a Estela yo le cuido el nombre porque bueno lo más importante era la historia y no re-victimizarla también como que me parece que eso es algo fundamental también entonces bueno Estela no Estela la otra Estela la víctima vamos a decir la víctima para que diferencien porque si no no vamos a poder salir la víctima en este caso lo que empieza a vivir es una historia por Tinder un match que hace con alguien que vive en Boston Massachusetts empiezan empiezan a charlar empiezan a hacer match por Tinder empiezan a hablar y siguen la conversación por mail donde el digamos la persona James Ferguson en este caso le dice nada sigamos por mail y nos contamos cosas y realmente bueno los mails son impresionantes o sea realmente son impresionantes o sea yo no a veces digo uno también digamos tiene que también acotar o sacar cosas porque 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 también la historia o el relato o la narrativa te pide también que acortes o saques o no pongas todo porque ya se entendió y es un concepto repetitivo etcétera pero realmente los mails son realmente amorosos o sea entre entre la víctima y James ¿no? son o sea él le cuenta que que bueno que enviudó que tiene un hijo ella le cuenta que se separó que le cuenta la historia de sus hijas que está buscando rehacer su vida bueno todo digamos la historia de su vida básicamente le cuenta a James y empiezan a hablar y bueno digamos realmente es impresionante también cómo va subiendo de tono me sorprendió también el tema de los tiempos o sea los tiempos son muy rápidos o sea en términos de confianza y de amor y de descubrimiento ¿no? hay algo como muy presente en todo esto que es como 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 esto de abrirse fácil ¿no? y también sentir que la otra persona se va abriendo y como ir ahí como uniéndose a medida que se van abriendo los dos y se van contando cosas ¿no? en este plan de 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 juntarse algún día o de ser pareja ¿no? entonces en un momento James que tiene una muy buena posición económica y tiene un muy buen trabajo es ingeniero nuclear le dice le dice bueno mira me gustaría que nos veamos ¿no? que nos juntemos entonces le dice bueno yo te voy a ir a visitar a la Argentina ¿no? le dice ella incluso en un momento le dice yo quiero hacer un máster estuve averiguando para hacer un máster en 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 Boston ¿no? como también para que nos demos cuenta que acá hay gente no importa el nivel socioeconómico no importa el nivel académico ¿no? estamos hablando de una persona muy formada también ¿no? la persona que cae y ahí empiezan a hablar y empiezan a charlar y él le dice bueno yo te quiero ir a visitar a la Argentina ¿no? le dice yo te quiero ir a visitar quiero que quiero que nos conozcamos y quiero que mi hijo sea tu hijo o sea realmente se dicen cosas de ese tipo de cosas ¿no? y él le dice bueno yo voy a ir a Nueva Zelanda tengo un trabajo en Nueva Zelanda y después te voy a ir a visitar a la Argentina y ella le dice bueno buenísimo no sé qué voy a ir reservando hotel ¿qué hago? alquilo departamento o sea todas esas dudas como ya como para juntarse y en medio de todos esos diálogos él le dice bueno cuando llegue a Nueva Zelanda le dice bueno te quiero mandar unos regalos le dice te quiero mandar unos regalos para que te vayas preparando para cuando nos veamos ¿no? entonces le dice te voy a mandar un iPad un iPhone joyas dólares ¿no? le manda una serie de cosas que ella dice wow bueno no me esperaba tanto pero bueno gracias se nota que está se nota que hay mucho amor o lo que fuera bueno y junto con eso le manda además de toda esa promesa de dinero joyas todo le manda un correo un seguimiento de un correo ¿no? un correo físico como para que ella monitoree digamos dónde está el paquete y al segundo día eso queda en el correo en la aduana de Malasia ese envío ¿no? entonces el tipo le dice mirá yo estoy en alta mar me están pidiendo que para desbloquear esto pague una multa pero yo la verdad acá no tengo no tengo o sea no tengo el token la clave no tengo como las coordenadas para hacer la transferencia te pido que lo hagas vos si me podés ayudar entonces ahí la contacta el correo toda una página toda un montaje ella va a pagar al Western Union más cercano y termina pagando bueno al principio 1300 dólares pero después venía como la segunda etapa que era abrir una cuenta bancaria después recibir para recibir ese dinero iba a tener que pagar otra multa bueno digo todo esto porque en otros casos tengo gente que tengo gente que sacó un crédito bancario ¿no? a través de un crédito bancario que hoy incluso hasta el 2021 lo están pagando o sea 30 mil dólares a partir de de yo contar esta historia en el caso de Estela no vos de vuelta sino la otra Estela se da cuenta a través de 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 sus de sus amigas ¿no? como una amiga le dice no pero pará ¿por qué estás pagando esto? ¿no? como a partir de esas redes que es que se entera y se da cuenta y en en otras historias te das cuenta también que falta esa red y en y y siguiendo un poco también esto de contar y de concientizar me ha pasado de contar esta historia en la radio y y si querés como un caso de éxito por decirlo para mí es un caso de éxito y me pone muy contento que es que me escribió Claudia se llama que me escribió hace poquito eh me dijo Sebastián un amigo mío te escuchó en la radio me está mandando regalos ¿qué hago? ¿entendés? como diciendo como estoy en esa etapa me parece ¿no? un amigo me está advirtiendo de esto y le dije mirá es obvio que te va a pedir esto y te va a pedir que que vayas a pagar la multa y dicho y hecho y finalmente no cayó por eso ¿no? por haberse enterado por otro que le dijo no, para, para, para ojo con esta historia eh digamos escuché a Sebastián que estaba contándolo en la radio y a mí eso me pone como súper contento y así como tengo eso tengo historias de gente que me dice che, te escuché y y yo estoy hace un año y medio con una persona a la cual ya le envié 90 mil dólares eh y así te vas eh le mandé una o sea le ha mandado de computadoras y lo estoy denunciando a la embajada de Dubái creyendo incluso que es la persona todavía que que lo está engañando o sea como hay una cosa también hay me pasa mirá hay una hay un hay un diálogo que tuve el otro día con una de esta que casi iba a ser eh víctima que me que me sorprendió mucho y para mí es muy ilustrativo me dijo eh me dijo textual algo así como eh este señor es un estafador este señor me está queriendo robar este señor me está queriendo eh es un mentiroso no sé qué eh creo que no es él el que me está hablando ¿no? digo estaba segura que esa persona la quería estafar y todo pero a la vez tenía la duda de creo que no es esa la persona que me está hablando ¿no? como este contraste entre también eh aún eh diciendo no puede ser esto que me está pasando eh o que me quieren hacer también dudar como que hay algo que 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 siempre está en la duda ¿no? como aún en los que no cayeron y en los que pudieron verbalizar esto que les está pasando porque porque hay muchas vergüenzas ¿viste? quizás hay una vergüenza cultural que es uso Tinder primero o quiero rearmar mi vida esa es otra eh y después está la vergüenza que tiene que ver con la estafa o con o con decir yo caí ¿no? entonces creo que se suman muchas vergüenzas juntas ¿no? en todas estas historias también sí nunca nunca en estas historias tenés el contacto bio webcam o videollamada nunca esta opción está porque viste que ahora hay opciones de estas de estos match que ya tenés la opción de de vincularte con el otro a través de una videollamada es como que siempre el el contacto eh sale por fuera y también la construcción en la narrativa de la escritura de que es un él en este caso como vos lo relatabas porque puede ser un hecho o sea es la es una es una unidad discursiva como muy muy interesante ese capítulo la verdad eh es que te relatás yo lo voy poniendo como en capítulos porque eh insisto que que el libro tiene como eh digamos yo soy madre y cuando leí lo de grooming eh la verdad eh si bien uno está detrás de los chicos eh una cosa es estar detrás y y construirlo y me gustaría que cuidadosamente hablemos de de cómo construiste esto del grupo bueno es de lo más difícil eh eh a mí me mira me pongo un poco como es algo que siempre que no me preguntan tanto en notas viste tampoco pero pero es un es como uno de la verdad que es uno de los capítulos más difíciles para mí o fue fue uno de los capítulos más difíciles yo me acuerdo estar en un bar eh yo tener la causa que hay relato de la causa de una que se llamó Ángel Guardián donde 90 chicos terminan enviando imágenes de abuso sexual infantil y y cuando lo estaba escribiendo nada me puse a llorar ¿no? estaba llorando viste en un bar eh como diciendo porque te pueden decir bueno grooming es el contacto digital de un adulto con un menor con fines de abuso sexual infantil y vos ahí como bueno es una categoría que se yo ahí ¿no? pero una cosa es la descripción de esa categoría y otra cosa es ver una historia ¿no? como a mí me eso me no sé obviamente porque tengo chicos y todas esas cosas supongo que también hay como una cosa muy emocional también sí eh y yo me acuerdo que cuando cuando estaba con esa historia eh lo primero o sea volví a mi casa me acuerdo que estaba avanzando con los capítulos y y le dije le dije a mi mujer le digo no lo voy a escribir no iba a escribir un capítulo sobre grooming pero me parece que no no ya lo voy a sacar lo voy a sacar lo voy a sacar porque muy no 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 puedo no puedo me he puesto un montón eh y ahí me dijo eh me dijo ella me dijo no no tenés que tenés que escribirlo tenés que escribirlo tenés que ir y tenés que escribirlo porque si a vos te pasó eso es porque digamos lo que estás contando es la verdad o sea no no es como vos tenés que transmitir esto que pasa eh como que me cago a pedo básicamente pero pero fue como fue como también el empujón que uno que necesitaba también para decir bueno voy a escribir esto porque yo en todos los casos que que en el caso de looming se nota más pero en todos los casos está muy teorizado ojo con internet ojo con lo que puedes hacer ojo con cuando hablás con alguien y todo pero una cosa es que te cuento o sea una cosa que te digan todo eso porque decían yo no voy a caer si yo si digamos si es mejor y yo no sé y en el caso de looming necesitaba contarlo o sea necesitaba como me parece que que era muy necesario también contar estas historias que tiene como si querés diferentes historias asociadas ¿no? que creo que en el capítulo de looming hay como varios capítulos a la vez dentro de los capítulos eh desde la madre que va a buscar a México a alguien eh también que estaba eh contactando a su hija y que incluso llegó al contacto físico en ese caso pero bueno me asombraba mucho también en términos judiciales muchas cosas que pasaron por ejemplo no sé los fiscales yendo a allanar a las víctimas que es muy raro ¿no? en términos judiciales o sea el allanamiento se hace a los digamos a los posibles culpables o ¿no? entonces en este caso ir a allanar a casa de menores para obtener pruebas para ver si podían captar al grumer eh con lo cual significa también algo muy sensible en términos de de justicia porque bueno tenés que ir acompañado de psicólogos menores muchos padres no sabían eh muchos padres también a la vez en medio de la historia negando que sus hijos tengan redes sociales o sea te encontrás con un universo también muy muy ilustrativo también y me pareció eso que que me que me parecía muy interesante también ¿no? como el universo también de cada una de las casas eh negando que eso pudiera estar ocurriendo dentro de su casa porque era dentro de su casa ¿no? como diciendo si mi hijo no mi hijo no tiene mi hijo no mi hija no habla con nadie siempre le abro y me dice que no o está en mi casa está encerrada en la pieza mirá si va a estar haciendo eso no sé cómo hay algo de a mí eso me llama mucho la atención y creo que volviendo al título del libro que te decía al principio de las víctimas reales eh que bien hay cosas que contemplar y todo pero me parece que uno de los debates en su momento con la ley de grooming era bueno pero si no se encuentran físicamente ¿cuál es el daño? hay una pregunta que en términos eh judiciales es válida ¿no? es válida eh desde qué momento ¿no? empezás a a juzgar también al groomer digamos hay toda una cuestión de derecho etcétera pero que no me quiero meter ahí pero pero que ahí visualicé y vislumbré también un poco lo que tiene que ver con el título ¿no? que es eh aún estando en tu pieza ¿no? y ese contraste fuerte que hay que vos decís a los chicos cuando salen a la calle les decís un montón de consejos ojo con quien hablás ojo con quien digamos con quien conversás ojo ojo si alguien te ofrece caramelo decirle que no eh y en el en el contraste con lo digital que es le das un dispositivo le cerrás la puerta ¿no? eh entonces nada me me hay algo ahí que que me parece que que me parece súper interesante y que que también quería contar con ese caso de grooming porque está muy detallado también los diálogos del groomer eh cómo funcionan los groomers cómo actúan eh cómo cómo terminan extorsionando a las víctimas y cómo nada que es a lo largo de un tiempo que es totalmente diferente a tu a tu construcción en Tinder y y que le vas inventando la esa confianza en 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 los chicos que le los va abriendo también en las conversaciones no la verdad es muy impactante el capítulo el de grooming eh pero bueno ahora volvamos al que dejamos hace un ratito que hablábamos de de la cámara abierta ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó de la cámara abierta? también hubo estoy re cholula para para buscar ejemplos para conversar con vos eh hablé de Toti Pagman no sé cómo se llama aparentemente Pampita tiene un programa y en en el programa hay una modelo que que estaba en controversia si se autofilmó o no 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 importa pero le filtraron a través de la cámara y publicaron cómo cómo limpiaba qué sé yo no sé ni siquiera ni lo viví la parte de la entrevista que también dice que fue que sufrió un engaño informático pero ¿cómo fue esta cámara abierta? es difícil también porque digamos apela también a las familias sí ahí lo que yo cuento es una historia de extorsión a través de facebook ¿no? de la red social donde en este caso hombres ¿no? siguiendo con lo con lo con lo con lo con lo que hablábamos antes pero de vuelta quizás es una casualidad donde es alguien que termina digamos son algunos hombres que terminan aceptando un contacto de una mujer voluptuosa o sea se ve como muy muy voluptuosa digamos dentro de su perfil ellos la terminan aceptando se genera un diálogo ¿no? donde charlan donde hablan y donde donde ella les propone prender la webcam ¿no? prender prender la cámara y verse y ella en el ella o quien sea que esté detrás de la cuenta prende la webcam y empieza como un video sexual ¿no? empieza hace de hecho en el video sexual ella hace como que prende o sea se empieza a desnudar etcétera y hace como que está escribiendo en la computadora y al mismo tiempo le aparecen los mensajes al tipo o sea hay como todo un un laburo de hecho muchas víctimas con las que hablé me decían te juro que se parecía te juro que se parecía la del video a la del perfil ¿no? que es probable entonces bueno ahí empiezan a hablar ella en un momento le propone también bueno prende vos también la webcam ¿no? así así te puedo ver y y el tipo bueno se empieza a tocar etcétera y ahí es como donde donde ella o la persona que está detrás de la otra cuenta le corta la comunicación y lo empieza a extorsionar le empieza a pedir le empieza a decir bueno mira quedate quieto te voy a contar cómo sigue esto o sea le voy a contar o sea le voy a contar a este este y este qué estuviste haciendo este este y este son las personas con las que esa la víctima tenía más contacto en Facebook o sea son los que los últimos que le pusieron me gusta por ejemplo y y entonces bueno empiezan a extorsionar y a hacer como digamos un juego muy perverso donde donde hay casos hay gente que que cada dos semanas terminaba depositando plata también o sea por por Western Union depositando plata para para que los tipos supuestamente no no o los tipas o lo que fuera que hay detrás no no divulgaran esas imágenes bueno y hay una historia ahí que que cuento que es quizás la más terrible que es el caso de alguien que se termina suicidando no entonces donde donde ya no aguantaba más evidentemente incluso nada bueno cuento la descripción de la escena donde deja también la computadora abierta también con con los últimos diálogos donde está muy claro y donde después los tipos ante la no respuesta de este hombre que se termina suicidando empiezan a extorsionar a los hijos pidiéndole bueno qué pasa con tu padre o ese tipo de escenas y siguiendo con lo que te decía antes de esto de aún sabiendo que estaban siendo engañados hay una historia ahí que cuento un detalle donde él le dice donde uno de los que cae le dice pero pará nunca nunca se me vio digamos mis genitales con mi cara al mismo tiempo por lo cual digamos se empieza a buscar como motivos para decirle yo no caí y en un momento determinado siguiendo con esto de saber y por otro lado seguir dudando en un momento le dice pero pará te quiero hacer una pregunta nada que ver con lo que venimos hablando de que está bien yo caí te voy a pagar no sé qué al final no me termina pagando pero le dice te quiero hacer una pregunta vos sos Karina o sea vos te llamás Karina de verdad o sea en un momento viste hay algo me parece como no sé muy interesante ahí también a mí me parece como de esto de aún sabiendo que te están extorsionando que te están estafando o que te están presionando como esta esta cosa también entre entre lo real y lo digital o lo virtual no sé a mí me parece también como como súper interesante del reconocimiento sos vos pero sos vos estuve hablando con vos eras vos con el que hablaba si eso eso se desliza en toda la la escritura bueno mirá se nos fueron son menos 20 estoy tratando de no excederme porque sé que empezaste el programa te está escuchando atentamente desde Tigre ahora Alejandro Piscitelli Ale buenas tardes querés digamos preguntarle algo en particular fuimos paseando fuimos recorriendo momentos de de su libro y de su proceso de escritura y de su su bella investigación porque es es muy colorida y al mismo tiempo muy rica en datos Ale Sebastián un placer tenerte en la cátedra no conocía el libro Estela lo eligió estuve viendo algunas cosas y estuve escuchando todo lo que comentaba creo que los capítulos son muy distintos los casos de estafa o de abuso son muy diferentes pero lo que tienen en común los estafados que podríamos ser cualquiera de nosotros es esta idea de que a mí no me pasó esta idea me llamó la atención esto de la mujer esta de los 90 mil dólares y de de lo que en inglés se me hablaba muy linda para decirlo que era la gullibility que es la credibilidad credulidad o sea cómo es esta credulidad y que supongo que tiene que ver en parte porque internet y todas estas conexiones son una caja negra la mayoría de la gente no tiene la menor idea así como no sabemos cómo funciona la electricidad o no sabemos cómo funciona un CD o sabemos cómo funcionan las cosas menos podemos saber cómo funciona internet y estos mundos también mencionaste varias veces esta especie como de de déficit o sea que la gente que está recurriendo a estos intercambios no es que está buscando ser estafada obviamente y ser decepcionada pero que tiene como ciertas debilidades que son explotadas por el que está del otro lado yo esto del nigeriano lo he visto 3 mil millones de veces y conozco inclusive hubo una o dos personas que vos decís a estas personas no podrían haber caído nunca y que llegueron también ahora no es tan común pero hace 5 años tengo 10 millones tengo 5 millones escrito en un en un cocoliche escrito en un formato en un inglés traducido no sé que vos decís no se puede creer nada todavía hoy llegan me dicen que vienen de bancos que vienen de tarjetas de créditos o que vienen de Apple o de las grandes empresas que vos solamente con poner el click ves que no tiene nada que ver la dirección pero tenés que fijarte y tendés a decir che pero esto podría ser cierto o sea no la del nigeriano pero muchas otras cosas como vos imaginás porque supongo que el libro aparte esta cosa testimonial y lo que te costó escribir el capítulo sobre el grooming cómo imaginás vos que uno podría empezar a alfabetizarse en estas trampas porque así como tenemos que aprender digamos a usar las herramientas o a usar todas estas cuestiones estas plataformas etc cómo sería esta alfabetización digital contra trampa digamos no solamente en este caso que son más evidentes pero también los secuestros virtuales las llamadas de teléfono desde la cárcel las explotaciones de toda esta tecnología en términos digamos de que funcionan en algún sentido muy parecido a las plataformas digitales porque las plataformas digitales funcionan como el ratoncito que se baja la palanca para comer más azúcar en el experimento ya no sabés quién es el experimentador si el investigador o el ratoncito en este caso digamos lo que funciona por detrás es esta nuestras creencias mágicas nuestras expectativas irregales nuestra fantasía de que puede haber un mundo donde pagan las cosas y son regaladas los mejores productos y cosas ¿cómo se puede empezar a revertir o a combatir eso? Mirá yo siempre pienso en el mundo físico viste que con el tema no sé las llamadas virtuales viste de secuestro virtual o ese tipo de cosas que suelen ser de madrugada viste entonces voy a decir bueno ¿por qué? supongo que las víctimas están dormidas o están desconcentradas o están con la guardia baja ¿no? como que hay algo si querés una combinación y siempre pienso en el mundo digital en qué lugares nos agarra este tipo de estafas o en qué lugares nos agarran este tipo de cuestiones ¿no? entonces ahí pienso qué sé yo por ahí nos agarran el baño no sé nos agarran la cama tirados ¿no? como en el ascensor mientras estamos hablando con amigos en general haciendo otra cosa ¿no? al mismo tiempo entonces hay algo también si querés parecido ahí en términos de nos agarra como dormidos en algún punto ¿no? en términos digitales entonces ahí hay como un punto en contra ¿no? de todo esto un punto a favor de los delincuentes y un punto en contra nuestro ¿no? de cómo hacemos para estar más atentos en un mundo en el cual no estamos atentos es decir nosotros vamos a un supermercado agarramos un producto de la góndola vamos a la caja y nos fijamos que el precio coincida con el de la góndola porque estamos en un lugar para el cual estamos mínimamente preparados en general no digo todos pero para comprobar que no nos estén cagando ¿no? básicamente entonces qué buena pregunta ¿qué hacemos para tratar de concientizar? o sea a ver o tratar de evangelizar o tratar de alertarnos de que esto puede pasar primero bueno para mí contar historias es una manera ¿no? es una manera que para mí no sé históricamente ha funcionado como una forma de decir bueno ojo que a este le pasó esto ¿no? y tratando de de visibilizar esas historias ¿no? también pidiéndole a las víctimas que dejen de tener vergüenza y traten de ayudar también a que a otro no le pase y después bueno hay conceptos que son comunes al resto de las estafas ¿no? antes hablamos de las estafas bancarias no sé ya por ejemplo que nosotros sepamos que ni los bancos ni la ANSES ¿no? en el caso del IFE por ejemplo nos van a pedir nunca datos personales ni por mail ni por mensaje de texto ni por whatsapp ya empezar a entender un poquito de esas cerraduras digitales que deberíamos tener creo que va a ayudar pero falta mucho falta o sea es como hay que como repetirlo un montón de veces de diferentes maneras ¿viste? o sea a mí me preocupa eso ¿no? estar corriendo detrás de de las diferentes historias y de las diferentes formas delictivas que van apareciendo sí creo creo que una de las cosas que dijiste también muy interesante es cuando estaban hablando de la estafa en el banco etcétera que decían yo no veo ningún ladrón por acá cerca no veo ningún arma no veo ninguna amenaza física o sea la idea es que solo te puede robar una persona bueno eventualmente un robot o algo antropocéntrico ¿no? antropomático pero esta cuestión digamos de de empezar a imaginarse que hay otro tipo de actores hay otro tipo de personajes que en este mundo de internet hay como antramados hay como hay gente que vos no ves que está detrás del cena que pueden estar pasando cosas que insististe mucho ¿no? que la gente se ve que la estaban estafando o sabía que estaban viniendo y decían pero no puedo ser esa persona debe ser otro que tomó su lugar ¿no? esta cuestión digamos de no puedo aceptar que del otro lado o que yo fui credo o que del otro lado no están bajando es una cosa muy interesante de un lingüista que se llama Grice y el tipo dice que el lenguaje funciona sobre la base del principio de cooperación y el principio de cooperación lo que establece es que cada vez que hablo con alguien el otro quiere ser veraz no me está mintiendo si vos Sebastián Davidovsky va a llegar a las 5 a esta clase va a llegar a las 5 porque si no llega a las 5 ya no llegó y no se puede hacer la clase entonces la promesa de cumplimiento del horario es muy importante con el principio de cooperación de Grice lo que hace internet es borrar ese principio de cooperación lo vuelve muy difícil establecer cooperemos sinceramente porque como no sabes que hay por detrás están los avatares y están las personificaciones y las multipersonalidades en el mundo puede ser que sí pero vos crees que no en el mundo virtual es como un mundo de fantasmas entonces es mucho más difícil hacer eso que decís vos de certificar y lo que dijiste es muy interesante es el tema de la distracción nos encuentran distraídos pero quien nos distrae nos distrae también el mismo mundo digital nos distrae mucho el multitasking nos distrae mucho la intoxicación la infotemia bla 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 ese tipo de cosas ¿no? entonces no es para sacarle responsabilidad a nadie estamos en un mundo donde estamos aturdidos es muy difícil prestar atención sí, totalmente sí, sí, sí me gustó eso de la cooperación yo creo que es eso ¿no? también o sea porque yo siempre digo bueno ¿qué podemos hacer para que para que esto no pase? ¿no? que es un poco la pregunta ¿no? también detrás de todo esto porque hay consejos técnicos que uno puede tomar y hay un montón ¿no? pero pero creo que hay algo que está funcionando mal antes también ¿no? como a mí me gusta también como ir hacia eso ¿no? como esto de hablar de uno sentir que habla con otra persona pero en realidad habla con la representación de la otra persona ¿no? o sea uno digamos ahí siguiendo con la línea esa de la cooperación uno digamos cuando habla con WhatsApp yo hablé con Estela en la semana esta vez con la Estela que tenemos acá por WhatsApp y yo digamos yo tenía intuyo digamos no lo comprobé pero que estaba hablando con Estela o sea que Estela estaba del otro lado pero en realidad estaba hablando con la cuenta de WhatsApp de Estela ¿no? no estaba hablando con Estela entonces nada o sea ahí también hay como un planteo de bueno tampoco podemos estar dudando todo el tiempo pero también tenemos que estar alerta o sea aún en los lugares más extraños para estar alerta y me parece que hay todo un desafío ¿no? también me parece para entender o sea yo o sea muchas veces se insiste ojo con ojo con quien hablás pero son digo más allá de las distracciones son tantas las soluciones que ofrece Internet ¿no? en muchos casos para tantas cosas ¿no? para preguntas tan chiquitas o para trámites tan importantes que no sé a veces tal vez soy bastante pesimista ¿eh? pero pero a veces nada temo por eso ¿no? porque porque a mí mismo me genera dudas a veces ¿viste? a mí me ha pasado hace yo nunca caí en ningún tipo de engaño y no tendría problema en decirlo pero digo de ver un mail y decir ¿cómo que se me cerró la cuenta de Mercado Pago? ¿viste? como y dudar un segundo y decir no, pará no, esto no es esto no es cierto y así como me pasa a mí no me quiero imaginar una cosa que insisto mucho es no es solo para gente grande ojo con eso nosotros creemos que ese concepto horrible que no sé quién lo inventó que es el de nativo digital ¿no? como si fuera alguien que que por 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 tener tres años y manejar un iPad es un pibe que va a diferenciar si alguien es un delincuente o no o sea son dos cosas diferentes ¿no? una cosa es adoptar herramientas o saber manejar herramientas y otra cosa es hacer un uso crítico de ellas y en todo caso el que maneja el iPad el que es un genio es el que inventó el iPad ¿no? el pibito de tres años ¿no? porque si un pibe de tres años lo puede manejar el que hizo ese producto es un genio entonces ahí estamos pensando en un lombroso digital Tela te quedan pocos minutos ¿eh? pero bueno eso como pensar en esto no están haciendo un epílogo están haciendo justo el epílogo el epílogo del libro Sebastián estás justamente en ese lugar perdona que te interrumpí disculpa no eso porque me gustaría que no sea una cuestión netaria ¿no? me parece a mí fundamental o sea dejar de pensarlo como una cuestión de ojo la gente más grande va a caer más yo la verdad no lo sé yo tengo historia de todas las edades entonces como también me parece interesante empezar a pensarnos nosotros mismos también en ese mundo y no por a ver no sé manejar bien el world vamos a saber diferenciar si alguien es un delincuente o no o nos está tratando de estafar porque bueno hay otras vulnerabilidades que son las las que te contaba al principio que también juegan en todo esto sí pero por eso entonces es interesante una de las cosas que queda es que todos somos potenciales víctimas digitales y tenemos que trabajar mucho más la idea de la cerradura o sea cómo podemos ir bajando esta de la cerradura no tenés no es cada puerta abierta entonces bueno cómo funciona esto de las redes múltiples según la importancia de lo que está en juego también total bueno gracias Sebastián por todo este espacio por esta conversación por este tiempo tuyo y bueno seguimos compartiendo con nuestros estudiantes el libro y algunos aspectos que estamos retomándose en términos de quién es el usuario y cómo se construye también esta teoría de usuario y me hiciste reír con Mark Prensky en el creo que tipo 2001 empezó a trabajar sobre nativos inmigrantes digitales y justamente Piscitelli fue uno de los primeros que salió al cruce de esas categorías sí, sabía sabía pero bueno nada siempre está bueno decirlo y nada para mí es un placer estar acá también en la facultad así que bueno nada les agradezco mucho también el espacio y para mí es un placer gracias te dejamos y te seguimos escuchando como siempre en la radio bueno fue una tarde diferente de miércoles y con una visita genial y exclusiva de este periodista y este investigador Sebastián Devidoski gracias Eva chao que tengan una linda tarde gracias Julio por el job